Amigas y amigos del diario 24 horas, sean bienvenidos a la poderosísima agenda de XT. Fíjese usted nada más, para este fin de semana, pelea del canelo, controversias, limes y diretes con Oscar de la Hoya, la James de la Liga Mexicana, la Jobs de la NBA. Dani, ¿qué nos puedes comentar al respecto tú que esta semana estuviste en la presentación del Acron Open en Guadalajara y te diste el tiempo para ir al gimnasio donde nació el canelo? De entrada estamos hablando de un terreno en el que el deporte es súper invertido en Jalisco, donde se le apuesta mucho, ya en los próximos meses hablaremos del Guadalajara Open, hablando un tanto del canelo, territorio completamente de boxeadores, campeones mundiales y de un culés maclareno, el gimnasio donde nació boxísticamente Saúl, que ya podrán ustedes disfrutar de la noticia que preparamos desde este viernes en las páginas 24 horas. Muy bien, pues ustedes tendrán su favorito, me imagino que es complicado, es la primera vez que Canelo enfrenta a un peleador mexicano y en disputa cuatro títulos. Exactamente. Y hablamos de un peleador que aparentemente es muy disciplinado, muy técnico, ¿qué es lo que tú puedes tener como pronóstico de esta peleada? Como bien dices, es un combate histórico, es la primera vez que se disputan entre dos mexicanos, el título absoluto de un peso en los supermedianos y Jaime Munguía pues por algo está ahí, hizo los méritos suficientes para poder pelear contra el canelo y no cualquiera ha llegado a convencer a Saúl de sostener una pelea en Las Vegas en un escenario que siempre le agrada al mexicano. Bueno, pues vayan haciendo sus apuestas, vayan viendo para dónde se inclina usted, los momios están corriendo y sin más ni más, vámonos directo a ver qué hay para el fin de semana, además de la pelea del camión. Iniciamos este viernes con la actividad de la Liga MX Femenil, última jornada, que arranca con el Necaxa San Luis a las 5 de la tarde, mismo horario Puebla-Toluca. Atrás Cruz Azul se miden a las 7 de la noche, mientras que Tijuana y León lo harán a las 9 de la noche. Fórmula 1, Gran Premio de Miami, arrancan las hostilidades sobre la pista, a la clasificación Sprint, 2 y media de la tarde. Esto seguido por la NBA, el Magic contra Cavaliers a las 5 de la tarde y Mavericks contra Clippers a las 7.30 de la noche, primeras rondas de los pro-temporal. Sábado, continuemos con la Carrera Sprint, 10 de la mañana y la clasificación 2 de la tarde, lo mismo, Gran Premio de Miami, vamos checo. En la Liga MX Femenil, continúan las actividades Pumas-Querétaro a mediodía, seguido por Pachuca contra Tigres a las 5 de la tarde, Monterrey-Guadalajara a las 6, Santos-Bazatlán a las 7 y Juárez-América a las 9. Premier League, vámonos hasta el otro continente, Arsenal-Burn Mouth, 5 y media de la mañana, Manchester City-Wolves, 10 y media de la mañana. La Liga de España, continúan actividades Real Madrid contra Cádiz, 8 y 15 de la mañana, seguido por el Girona-Barcelona, 10 y 30 de la mañana, y el Mallorca del Javier Vasco Aguirre contra el Atlético de Madrid a la 1 de la tarde. Saúl, el Janelo Álvarez, que venga a la pelea desde las 9 de la noche, va a haber previas para que a las 10 en punto se dé el combate del mexicano. En los Países Bajos tendremos la posibilidad de ver la coronación del PSV Andoven, donde juega Eric Lozano, todo esto a las 4.15 de la mañana, cuando se midan al Spartak-Rotterdam. Seguido por el Utrecht-Vitesse, 6.30 de la mañana, mismo horario que el Bollendam contra Ajax, Azeta-Almark se enfrenta al 28.45, y luego Santiago Jiménez con el Feyenoord enfrenta al Pex-Wole a mediodía. Ahora nos mudamos a la Premier League, Chelsea-Westkamp, 7 de la mañana, Liverpool-Tottenham, 9 y media. Serie A, Milan contra Genoa, 10 de la mañana, Roma contra Juventus, 12.45. Ahora sí, Fórmula 1, Gran Premio en Miami, la carrera principal, central, 2 de la tarde. ¡Vamos, Checo! Sin más por el momento, nos despedimos de otra edición más de la poderosa agenda de XT. No señor antes, invitarlos a que estén al pendiente de todos los productos nuevos que estamos realizando en el diario 24 Horas. ¡Va! ¡Gero, pastor!